Hola a todos, soy John PJC y esto es un vídeo en el que vamos a ver lo que ha sido 2017 Bueno, 2017 para el canal ha sido pues un aumento considerable de suscriptores Lógicamente, aunque el año pasado también hubo también un buen aumento Así que prácticamente muy similar a este año Yo creo que este año incluso ha sido un poquito mayor o un poquito menor No estoy muy seguro porque me he metido en los analytics Y la verdad es que no me ha dado mucho, no sé, no lo sé a ciencia cierta la verdad Pero bueno, voy a hacer también un top 10 de series de 2017 Así que bueno, simplemente eso Por otra parte, vamos a ver también los vídeos que he estado subiendo Hay muchas series que están a medias Hay otras series que también he subido completamente Que las podéis ver aquí como el Assassin's Creed Que bueno, pues cerró el año pasado, el 2016 Con este final Pero luego subí el Assassin's Creed Revelation Y bueno, posteriormente subí también el Assassin's Creed 3 Y el 4 Black Flag El 4 es el único que no tengo completamente subido Puesto que falta el final, el último vídeo Ya que bueno, duraba tan poco que quería meter más cosas Y como quería meter más cosas Pues llevaban su tiempo y no me da tiempo todavía Bien Voy a estar comentando algunas series, vale Hay otras como por ejemplo estas Pues que no las voy a comentar Tenemos aquí un poquito de God of War Tenemos aquí el especial de 5.000 suscriptores Madre mía Y ahora somos ya casi 7.000 Pues hemos aumentado prácticamente 1.000 suscriptores en un año Lo cual pues a ver, no está mal Pero tampoco es que sea algo increíble realmente Así que bueno, pues a ver si este 2018 llegamos A 10.000 suscriptores A 10.000 Sí, 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 este año 2018 lo vamos a petar Pero eh, 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 eh Eso ya para otro vídeo Estamos en la revisión del 2017 Que es lo que ha sido Y bueno, como veis he subido unos cuantos vídeos Unas cuantas series Assassin's Creed 3 Resident Evil 7 También lo subí completamente Seguimos avanzando Como veis aquí un poquito de God of War Este vídeo súper épico Que posteriormente volví a subir Cambiándole el nombre Puesto que las visitas no eran acorde Con el trabajo del vídeo Así que seguimos También tengo todos los DLCs De la serie de Batman Arkham Knight Una gran serie por cierto Y los DLCs tampoco estaban nada mal Por otra parte ¿Qué pasa? Que continuamos aquí con un vídeo De The Price of Persia vs. Altair vs. Ezio Auditore Un pedazo de vídeo muy antiguo Que lo he resubido Y bueno, lo he resubido Porque es de otra persona Es totalmente una copia De otra persona Y sí, es un vídeo robado Y bueno, pues más que nada Porque ese canal Está totalmente desaparecido Y si algún día Se borra por completo No me gustaría perder este vídeo Así que simplemente por eso Comencé también con la serie de Kratos Bueno, de God of Pixel La cual tuvo un montonazo de problemas Porque yo soy muy fail Yo tengo muy mala suerte Pero bueno, es lo que hay Y también empecé una serie Que terminé Que es la de Resident Evil 4 Que por cierto Tengo que subir el DLC Que es lo único que me quedaría Y ya veremos Ya veremos si lo subo o no Seguramente sí Por otra parte También subí vídeos de God of War Como la espada de Kratos En mi mano Porque es un llavero Y cuánto sabes de God of War Primera parte Y segunda parte Lo cual tuvo bastante buena acogida También empecé a subir Un poquito de Overwatch Lo que pasa Que no, no, no No gusta No gusta No sé por qué Pero no gusta También un poquito de CSGO Pero bueno Tampoco es que a mí me guste mucho El CSGO Así que nada Eso Subí varios directos Y tal Así que guay Por otra parte Pues también subí Algunos otros vídeos diferentes Y otras nuevas series Como Alan Wake Que también las tengo enteras Titan Souls Que lo dejé en el tercer capítulo Puesto que no tenía apenas apoyo Volví a subir GTA V La historia Y la terminé Así que guay Por otra parte Subí otros vídeos extraños Como Vending Que bueno Pues subí solamente uno Al igual que Outland No he terminado la serie Pero pienso terminarla En algún momento La serie que sí está terminada Pues como digo Sería Red Dead Redemption Que está completamente terminada O prácticamente completa Porque hay un final alternativo Por así decirlo Del hijo Del protagonista El cual pues todavía no he subido Pero es que hay que completar Unas cuantas cosas Y como que no me da la vida Así que bueno Pero vamos Que la historia principal Por así decirlo Está totalmente subida Por otra parte También hice un teaser De las viejas aventuras de Kratos Una historia muy oficial Puesto que se trataba Del cómic The God of War Un cómic muy épico El cual pues Me llevó bastante trabajo De edición Y demás Y que bueno Lo tenéis completamente En el canal Son seis tomos Son seis vídeos Alrededor de diez minutos Incluso menos Así que Ey Ey Os lo recomiendo Así que bueno Pasamos a más cositas Como la ira de Esparta Que bueno No tuvo mucho apoyo finalmente Y lo dejé Continué subiendo Sombras de Mordor Porque el primer capítulo Lo subí hace años Y continué con el segundo Tercero y demás La serie está completa En el canal Al igual que está también Quantum Break Así que Ey Os podéis pasar por esa serie También tengo vídeos Muy interesantes Como el Tennis World Tour Lo que quiero ver Parte 1 Y la parte 2 Que no ha tenido tanto éxito Pero ey También ha estado bien También tengo vídeos Como Xbox One Todo lo que tienes que saber Un vídeo que es De lo mejorcito Que había en Youtube En aquella época Creo que el vídeo Con más información Sobre la consola Y ya está O sea Prácticamente eso Por otra parte También tenemos reacción También tenemos El gameplay en español Y el doblaje En español Del God of War Hecho por mí Mi propia voz Yo doblando No soy muy bueno Pero es lo que hay Me gusta doblarlo Y ya está Bien Continuamos con The Witcher 3 Que bueno Voy subiendo la serie A mi ritmo Ya está Lo único que hay que saber Y punto Por otra parte Tengo también Otras series Como Metro 2033 Redux Que también la subí completa Y más adelante Pues empecé a subir Un poquito de juegos de tenis Ya que a mí El tenis me gustaba Y quería meterlo Un poco en el canal Más adelante Nos encontraremos Con que hay Un poquito más de tenis Todavía Pero bueno También empecé a subir Ratchet & Clank Armados hasta los dientes Que está completa Junto con Algunos juegos más De la saga Que también se iré subiendo Más adelante Por otra parte Tenemos también El tenis El Top Spin 4 Con Kratos Que también abrió una serie Pero no está terminada Así que bueno Ahí lo dejo También abrió una nueva sección De God of War Personajes y curiosidades Que bueno Está en proceso Está Esa serie pues Sería De vídeos infinitos Por así decirlo Así que Bueno Pues ahí está No tengo más nada que añadir Por otra parte Que más nos encontramos Pues la siguiente saga De Ratchet & Clank Que está más adelante Que es Gladiator ¿Vale? Que es un O sea Ratchet & Clank Gladiator Que me moló un montón En su época También empecé a subir World of Steel Lo que pasa que no me gustaba mucho Tampoco tenía mucho apoyo Así que lo dejé Y empecé también a subir Pues otros vídeos Como por ejemplo El DLC De Red Dead Reemption Que tampoco tuvo mucho éxito La verdad Pero bueno Ahí está Finalmente no lo completé No completé el DLC Pero bueno O la expansión Como queráis llamarlo Por otra parte ¿Qué más? Pues Hellblade Una serie que está completa En el canal Muy interesante En el cual pues nos situaba En un mundo O en una especie De mundo nórdico Que bueno Tampoco voy a Desentrelazar Un poco la historia Porque no es plan Es muy interesante Es un poco de locura Y demencia No tengo que aportar Más nada En cuanto a ello Si queréis verla Pues la recomiendo Por otra parte Bueno Pues más juegos de tenis Por aquí Y más por allí Y tal Un charte de los Legacy Un DLC Que está muy muy bien Aunque como digo El precio de 40€ Me parece muy excesivo Pero bueno Está bastante bien Y lo tengo completo Por lo demás Seguí subiendo un poquito De Life is Stream Todavía falta el último capítulo Así que estoy en ello también Y Ignact 2 Que empecé también a subirlo Que bueno No está mal Y bueno Lo he dejado ahí En el capítulo 3 Seguiré subiéndolo también Por otra parte Hay un juego de obra maestra Que es la leche Que es el Watched Remain Of Edding's Finch Es una historia Muy 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 bonita Es trágica Por así decirlo Pero es muy bonita Y recomiendo verlo Más que Bueno Recomiendo jugarlo también Pero si No es para todo el mundo Así que Igual verlo Incluso es mejor que jugarlo En muchas ocasiones Así que recomiendo Sin duda Verlo Como veis Es prácticamente De 2 horas La duración En el del juego Así que Yo creo que Se podría hacer fácil Son 4 capítulos En completo Y creo que está Bastante bien guiado Por mí Vale Yo creo que El gameplay Está bastante bien Es sin comentario Es simplemente Escuchando la historia Así que Ey Os lo aconsejo Por otra parte Empecé también a subir Devil Within 2 Que está subiéndose todavía Que bueno Ya no la voy O sea La seguiré subiendo Pero sin mi comentario Al igual que estoy haciendo Con GTA 4 BioShock Infinite Metroslast Night Redux Y ya está Vale Esos juegos Pues los estoy subiendo Sin comentar Todavía no No lo he terminado de subir Así que bueno Está en proceso Al igual que Assassin's Creed Que empecé comentándolos Pero también Se va a ir A dejar de comentarlos Porque no tiene apoyo Y demás Así que Eso mismo Voy a terminar de subir La serie de Assassin's Creed Origins Pero creo yo Que sin comentar La verdad Creo yo Todavía no lo sé seguro Por otra parte Otra serie que está sin comentar Pues Metrolast Life Redux Vale Que es otra serie Que también está sin comentar Y que bueno Todavía se está subiendo Una serie que está Aquí Parada totalmente Es Star Wars Battlefront 2 Primero porque no tuvo apoyo Y segundo porque La prueba del juego Pues no me dejaba Jugar la campaña completa Y no me lo iba a comprar Así que Si no tenía apoyo Así que bueno Prácticamente eso Continuamos por aquí Con algunos vídeos de humor Tonterías varias Y demás Tenemos también el de Horizon Zero Dawn Complete Edition Que bueno Tengo unos 5 vídeos subidos Pero parece que no está teniendo Tanto, tanto, tanto apoyo Así que igual A lo mejor Dejo de comentarlo También en un futuro Puesto que es una serie Bastante larga Así que Ya veremos Ya veremos Por otra parte Vídeos especiales De nuevas series Como por ejemplo Curiosidades Aquí del God of War Muy interesante Aquí algún vídeo especial En plan toda muerte A puños De Kratos El Aotenis Un análisis Y todo el rollo Por aquí la fecha oficial Y demás Así que muy interesante Todo eso Y por otra parte También nuevas series Como iba diciendo De God of War Que presenté Como por ejemplo La mujer de Kratos Lissandra en Dark Souls También Kratos En Bloodborne Que eso está Bueno Pues se va a ver a tope En 2018 Bien También he subido Juegos varios Como el Fortnite Y el Bueno El Pug Que bueno No es tan mal Y ya está Prácticamente He subido algún directo Que otro Y bueno Pues Lo que viene siendo El modo caos De God of War 3 Que me está Costando la misma vida Y bueno Pues Como se hizo El God of War 3 Que es muy muy interesante Así que nada Eso ha sido prácticamente Todo el 2017 Tenemos 6.680 Suscriptores Hemos avanzado Casi 2.000 Suscriptores En un año Lo cual pues No está Nada mal Porque Joder Es un montón Vale O sea Es un montón Además Por aquí tengo Directo a por los 5.000 Eso fue hace 9 meses Y todavía no había llegado A los 5.000 Creo que esto ya Más o menos en directo Como es en consola Pues no puedo ver Pero supongo que por aquí Diría los suscriptores Que tenía yo Así que Bueno Simplemente eso Que tenía menos de 5.000 Estoy ahora mismo en directo Y ahora tengo Más de 6.000 y medio O sea Hemos aumentado Casi 2.000 Suscriptores En un año Lo cual está Muy bien Y bueno Pues muchísimas Muchísimas Gracias Por cierto Este video también es interesante Mucho sub Pocas visitas Y menos like YouTube Da bots A los youtubers Lo dejo ahí como reflexión Creo que es bastante interesante Pero bueno En fin No quiero alargar mucho más el video Porque como dije El primer video que grabé O sea La primera vez que El primer intento Fueron 35 minutos O sea que Ojo al dato Creo que el segundo Bueno El tercer intento Este es el tercer intento Porque el segundo Me rayé mucho El tercer intento Que es este Pues mira Menos de 15 minutos Lo cual está mucho mejor Mucho mejor Mucho 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 mejor Mucho más dinámico En fin Espero que os haya gustado Muchas series Prometo Terminar muchas De estas series Que no he terminado Y subir más series Y terminarlas Por supuesto Se viene un año 2018 Que va a ser flipante Os lo digo totalmente En serio Pero por todo No solo por God of War Que va a haber videos A montones También de tenis Y de muchísimas cosas Más que no os podéis ni imaginar Porque En serio O sea Tengo aquí unos Unos papelillos ¿Vale? Unos papelillos Con todas cosas apuntadas Con un horario hecho O sea Va a ser brutal ¿Vale? O sea Va a ser brutal Eso sí Me está empezando a doler La muela del juicio Me cago en panini Los reyes magos Vienen Y me traen esto Si pongo ese título Seguro que se hace vida En fin Que muchísimas gracias Muchísimas gracias Por estar ahí Y que tengáis Un feliz 2018 Un buen año Que sea un buen año Para todos Y que bueno Ey Que esté lleno de experiencias Y de cositas buenas Un saludo Muchísimas gracias Por estar ahí Espero que os gusten Los próximos videos Que pienso subir Este año Antes de que termine 2017 Y nada Un saludo Muchas gracias Y hasta más ver Adiós